Bien, ahí veíamos cómo surge esta fecha del 25 de noviembre, como el día de la no violencia contra las mujeres. Pero para ampliar este tema, y específicamente en el caso de las mujeres guatemaltecas, esta noche en el estudio de T13 Noticias nos acompaña la licenciada Elizabeth Quiroa, es secretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer CEPREM. Licenciada, muy buena noche, bienvenida T13 Noticias. Muchas gracias, buenas noches, y gracias por la oportunidad de abordar este tema, que es sumamente importante para toda nuestra sociedad. ¿Cuál es la tarea encomendada a la Secretaría de la Mujer CEPREM, licenciada? Nosotros somos asesores y coordinadores de políticas públicas, y tenemos una política que es la Política Nacional de las Mujeres Guatemaltecas en su Plan de Equidad de Oportunidades. Dentro de la política hay un eje específico que es el tema de la violencia, y trabajamos específicamente en el tema de la prevención de violencia. Coméntenos, ¿cuáles son las acciones y las estrategias que han desarrollado durante este 2012 en este tema de la violencia contra mujeres? Bueno, enfocamos nuestro trabajo dentro del marco del Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia. Como ustedes habrán oído en varias oportunidades, el señor Presidente de la República ha hablado de que uno de los intereses primordiales es tener los hogares seguros. ¿Por qué en los hogares seguros? Pues, sencillamente, porque es en los hogares donde se generan los mayores casos de violencia. Claro. Usted me comentaba que ustedes dan seguimiento a la atención, a la sanción y a la reparación. Cuéntenos acerca de ello. Mire, nosotros trabajamos bajo el lema del empoderamiento económico de las mujeres como un mecanismo para prevenir la violencia y también para facilitar el acceso de las mujeres a las diversas actividades del país. En el tema del empoderamiento, el hecho de que la mujer hoy por hoy se anime a denunciar, genera ya que ella está rompiendo ese silencio. Y al romper el silencio se puede empezar a construir mejores oportunidades, tanto para ella como para su familia. Claro. Yo le preguntaba fuera de cámaras, precisamente, en cuanto a que en los últimos 5 o 10 años se ha incrementado esa violencia contra la mujer, o lo que sucede es que ahora las mujeres sí denuncian y ya se saben de más casos precisamente esa denuncia. Efectivamente, la violencia siempre ha existido. Pero en los últimos años nosotros tenemos, por ejemplo, el año pasado, en el Ministerio Público hubo más de 40 mil denuncias de todos los tipos de violencia contra la mujer. Y este año la situación es similar. Y esa cifra corresponde únicamente a Guatemala. Pero si sumamos todos los casos que se dan en el interior del país, vemos con preocupación que este es un tema que se tiene que abordar. Y efectivamente hoy las mujeres ya tienen a donde presentar su denuncia. Hay instituciones especializadas que atienden, que las orientan, que les dan acompañamiento, que les dan protección, cosa que no sucedía en el pasado. ¿Y cuáles son los principales tipos de violencia que denuncian las mujeres? Mire, hay todo tipo de violencia, pero está la violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Una de las preocupaciones vinculadas al tema de la violencia sexual es, por ejemplo, la gran cantidad de niñas y de adolescentes que quedan embarazadas y que muchos de estos embarazos son producto de este tipo de agresiones. Bueno, y todo esto hace pensar que es necesario incluir en el pensum de estudios, principalmente en la primaria, algún tipo de temas en específico, licenciada. Y definitivamente, mire, el abordaje de la violencia es un trabajo de toda la sociedad en general. Desde la Secretaría estamos haciendo esfuerzos y solicitando, por ejemplo, a las universidades que introduzcan el tema de la prevención de violencia en muchas de las carreras que actualmente se imparten. Y sobre todo, queremos empezar el año entrante a hacer un trabajo de manera directa con los escolares, desde los niños que están en parvulitos, los de nivel primario y los de nivel secundario. Y para ello hemos preparado una serie de materiales para que vayan conociendo, reconociendo la violencia y cómo también ir previniendo. Actualmente estamos trabajando en el interior del país en 11 municipios. En estos municipios, el proyecto central es trabajar de manera conjunta todas las entidades del Estado, la iglesia, la sociedad, para que se pueda ir abordando la violencia de manera más puntual. Y estamos suscribiendo lo que hemos llamado los pactos por la paz, la seguridad y la justicia, y sobre todo, previniendo la violencia a nivel de esos municipios. Entonces, quisiéramos con el tiempo tener la certificación de esos municipios libres de violencia, así como tenemos municipios libres de analfabetismo, quisiéramos también tener este tipo de municipios. Ahora, ¿qué apoyo han buscado ustedes o qué alianzas estratégicas interinstitucionales han buscado para afrontar ese tema y llevarlo a todos los departamentos de Guatemala? Fíjense que estamos trabajando en una estrategia donde va a estar, porque se ha venido trabajando de manera conjunta, por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisionada contra el Femicidio, la Secretaría para la Prevención y Trata de Personas, Propevi, Conaprevi, y todo esto coordinado por la Secretaría Presidencial de la Mujer. ¿Por qué lo queremos hacer así? Porque los recursos que tenemos regularmente para cualquier tema son muy escasos. Y entonces, debemos de utilizar adecuadamente los recursos y focalizar nuestras intervenciones, porque consideramos que de esa manera vamos a brindar una atención más integral y vamos a ir promoviendo este tipo de cambios. ¿Estamos haciendo alianzas también? Sí, lo estamos haciendo con algunas empresas privadas y también nos hemos acercado a las diferentes iglesias del país porque ellos tienen una alta influencia en la población y necesitamos, insisto, que todos seamos aliados en este proceso. Licenciada, ya para finalizar, que el tiempo se nos agota en televisión, el mensaje que usted le deja a las mujeres guatemaltecas es principalmente y considerando que mañana, 25 de noviembre, pues se comemora un día más de la no violencia contra la mujer. Mire, el Presidente de la República esta semana era categórico en decir que no se va a permitir más violencia contra la mujer. Entonces, la invitación a todas las mujeres es que se animen a denunciar estos tipos de violencia, que busquen ayuda y sobre todo que lo hagan por ellas mismas, pero también por sus hijos y por sus hijas, porque quien crece en un hogar con violencia replica este modelo posteriormente. Así que todos contribuyamos a que en Guatemala no haya más violencia y no haya más impunidad. Así que el llamado entonces es para todas las mujeres guatemaltecas, y también para los hombres principalmente, pero mañana, pues específicamente por conmemorarse el día de la no violencia contra las mujeres, pues se hace el llamado T13 Noticias a que usted, mujer guatemalteca, haga su denuncia respectiva. Ha sido la licenciada Elizabeth Quiroa, es secretaria de Secretaría Presidencial de la Mujer en la CEPREM. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos con más aquí en T13 Noticias.